Recuerdo la vez que te vi cuando ya estabas muerto Vestido con el traje gris y botines de cuero Corrías en la vieja estación con los brazos abiertos Y aquella expresión, joven y sereno, todo se esfumó Todo se esfumó ¿Dónde estás ahora? Que ya soy un hombre Que ya he aprendido a base de golpes Que hacemos el resto con toda la pena Con estas botellas aún sin abrir No quise creerle, no le queda tiempo Conduje y algo crujió dentro de mí Pensando en lo que iba a decir Apretando tus manos No tuve ocasión No me despedí Y como en mi sueño Todo se nubló Todo se nubló ¿Dónde estás ahora? Que ya soy un hombre Que ya me he forjado A base de golpes Que hacemos el resto con toda la pena Con este vacío Que aún sigue aquí Que aún sigue aquí Que aún sigue aquí No sé quién A base de golfe ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!